Hola amigos, sean bienvenidos a la onceava guerra de la temporada 29 Y esta vez que no vi, nos enfrentamos a XK9 por segunda ocasión en esta temporada Recuerden que creo que nos topamos contra ellos en la primera Entonces, bueno, me tocó en la sección 1, en la línea 2 Nos tocaba bajarnos a Killmonger en este nodo Ya lo hemos hecho anteriormente, entonces no estaba preocupado Me potencie grande porque, chavos, sabíamos que estos güeyes Pueden hacerte hasta cero bajas, eh Esta alianza es brutal, son muy fuertes Entonces, también las dos veces que nos hemos enfrentado a ellos anteriormente Nos han ganado en tiempo Entonces, nuestro principal objetivo era ganar en tiempo también Entonces, bajamos a XK9 sin problema alguno 30 segundos nada más de pelea Y ahora sí, nos potenciamos nuevamente Para el camino 7 en la segunda sección Teníamos esta pelea con Quake Es la única pelea que tenemos con Quake en esta guerra De hecho, en esta guerra nada más tuvimos 5 peleas en total Pero, pues, fueron buenas, eh De hecho, no jugué muy bien en esta guerra con Omega, chavos De hecho, lo digo La única pelea buena que me gustó Fue la de Killmonger Porque todas las demás, sinceramente, creo que Las jugué muy mal Ahí lo van a ver Bueno, el chiste está Penny La estrategia es solamente estilo de pelea de puro parada Y dejar que Luda sola la Quake Y, bueno, no tuve problema alguno Me terminó golpeando con su gancho El último golpe No agarré bien el timing Pero tenía potenciador de invulnerabilidad Y, bueno, ahora vamos contra este Mole Man En el nodo de Aspecto de Evolución El segundo nodo del camino 7 Entonces teníamos que tener cuidado Porque en este nodo se puede llegar a complicar Sobre todo porque empieza a ganar bastante poder Sobre todo que gana poder cuando bloquea Cuando yo bloqueo ataques Entonces, aquí no quise yo arriesgarme a ponerle la degeneración Porque ya ven que luego Mole Man se aplica Se quita las desventajas Entonces, estaba yo con ese cuidado, eh Y, bueno, aquí me arriesgué a cargarle el tercer especial, chavos Porque, pues, vi que ya tenía yo mi segundo especial cargado Y dije, nah, sí se muere, sí se muere Y, sí, se murió De todas maneras teníamos potenciador de invulnerabilidad En dado caso que nos llegase a utilizar el tercer especial Pero, bueno, ahora pasamos a la pelea contra Jabari En el nodo 48, nodo de Rabia Cambié el potenciador de daño Lo cambié por el uno más pequeño Para intentar no cargar tantas furias Aquí la cagué en el sentido de que Le hice parry Pero se quitó al instante la parada Y recuerden que Jabari a veces se lo quita Y, bueno, aquí como me había aplicado las desventajas Es como una florecita roja Es como una desventaja Creo que por eso no pude activar lo que es la degeneración Y poder mantener mis esporas activas en ese momento Entonces, aquí intenté hacer gancho también Y me comí un combo de 4 Y afortunadamente combinó su poder con el combo Y así es como me pude librar de ese combo de 5 Y, bueno, aquí es donde dije ¿Sabes qué? Ya vamos a dejarla sin ponerle las degeneraciones A puro golpe la voy a matar Ya le había puesto 4 furias a la Jabari Una más y se volvía imbloqueable Entonces aquí hice combo de 5 Y dije 2% de vida si se muere Y vean nada más cuánto de vida me quedé, chavos Uff, estuvo cerca, eh En este punto de la guerra íbamos ganando Pero aún así, pues no quería morir, chavos Solamente llevo 2 bajas esta temporada Y han sido contra el Moyo, que es mi verdugo Y todo lo demás ha salido bien A pesar de que, pues bueno, como peleas como esa Que a veces no salen como uno quiere Pero pues el chiste es no morir Así que, bueno, pasemos a la siguiente pelea Que era Black Widow Origen Letal En esta ocasión activé potenciador de una barra de poder Porque dije, vamos a llegar a mi especial 2 Por si no llego a ponerle muchas esporas a esta Black Widow Voy a activar nuevamente mi campo letal Cuando se quite mi hemorragia Y pues eso es lo que hice Aquí lo que es de nuevo la degeneración Combiné mi gancho con el especial 2 Para mantener todavía eso Y que me termina golpeando Afortunadamente no me dejó ningún alto voltaje la Black Widow Y bueno, me hizo gancho tras gancho Pero pues, ahí pude haber activado mi degeneración Para la Black Widow Pero decidí no hacerlo Y al final logramos bajarla sin problema alguno A pesar de habernos comido un golpe del gancho Y pues chavos, esa fue mi participación en esta guerra Y ahora les dejo la pelea del jefe De mi compañero Lanorian Que le tocó darle al Moyo, ok Le dio enlazado con 2 De hecho le iba a dar enlazado nada más con el nodo de Hazard Pero le dio con el de Brute Force Porque pues daba igual Siempre iba a estar atacando No iban a pasar ni 7 segundos Y no iba a perder tanta vida Y vean nada más chavos Es una pelea muy rápida Afortunadamente XK9 nos dejó en todos los 3 jefes El nodo de Hazard Shift enlazado Y los jefes que pusieron se podían utilizar a Ghost Entonces nosotros buscamos siempre la pelea más rápida La más segura y así fue Se bajó a ese Moyo sin ningún problema Y terminamos ganando chavos 6 a 3 Entonces nuestro tiempo de pelea Vaya que fue brutal Es el mejor tiempo que hemos hecho en toda la temporada 7,850 segundos Eso es una media de 52 segundos creo por pelea Muy brutal la verdad Y pues en esta ocasión XK9 tuvo 8,800 Le ganamos prácticamente casi por mil segundos de pelea Enhorabuena a todo Kenobi Y chavos antes de irnos vamos a hablar un poco acerca De lo que aconteció en la guerra de Palo contra BAMP De una vez se los digo chavos Un pequeño disclaimer Nunca compartan su cuenta Ni siquiera con gente que sube videos a YouTube Yo cuando pido videos Les digo a mis compañeros Graben sus peleas y mándenmelas ¿Por qué? Porque desgraciadamente Un YouTuber latino Entró a la cuenta del líder de la alianza de BAMP Para dar bajas a su favor Iban perdiendo la guerra BAMP ya estaba terminando su guerra Llevaban como 120 nodos Y llevaban solamente dos bajas Palo Al contrario de ellos llevaba cuatro bajas Y pues iban perdiendo Uno de sus compañeros murió dos veces con un coloso Tengo entendido que se enojó Se puso triste Vio que no podía Porque lo mandaron con Quake Cosa que no es recomendable en el nodo de espinas Ya ustedes sabrán Y este Se fue de la alianza Entonces yo creo que esa fue su excusa Porque el tipo ese YouTuber latino Que no voy a mencionar su nombre Muchos de ustedes ya deben de conocerlo Entró a la cuenta del líder Porque el líder de esa alianza Le había dado su cuenta Para que él pudiera grabar un video Para poder subir a YouTube Entonces Chavos No lo hagan No confíen en la gente Si no lo conocen Además Eso va en contra de las reglas Y está penado Por favor Yo les invito a que no lo hagan Porque cosas como estas suceden Y al final Pues Terminó dando 3 bajas En la cuenta del líder de BAMP Y ya iban perdiendo 5 a 2 Entonces Se desanimaron en esa alianza Y pues luego luego ya Fueron perdiendo 8 a 4 Y ya habían terminado su mapa Pero Por azares del destino chavos Hay un héroe sin capa En la alianza de palo Que Puede ser que sea verdad Puede ser que no Pero A mi criterio Yo creo que el vato Se sintió mal Y dijo Sabes que BAMP Se merece la victoria Y dejó sin explorar un camino Así que Hubo bastante drama De parte de esa guerra chavos Y al final En resumido Porque ya hablé un poquito Pues Palo terminó perdiendo su guerra Por lo cual Nosotros Vamos a subir a primer lugar Entonces Faltando una guerra chavos Estamos de vuelta En la primera posición Y pues vamos a ver Que tal Quien nos toca En la última guerra A ver Como Es el desenlace De esta temporada Chavos Va a estar brutal Vamos a ver Quien nos toca Espero y sea una alianza fácil Para poder asegurar El primer lugar Pero Yo sé que no va a ser así Va a ser una Guerra brutal Espérenla chavos Y pues bueno Si les gustó este video Ya saben que pueden dejar su like Suscribirse Si no se han suscrito Y activar la campanita de YouTube Para que les avise Cada que yo suba video Y sin más Yo me despido amigos Cuídense mucho Bye